Decime cómo empezó conmigo, o sea, ¿cómo te enteraste que yo estaba mal? Porque me viniste a putear, no te olvidaste. No, me fui a putear. Me fuiste a buscar a la puerta del canal que estaba loco. Y te puedo asegurar, esto te lo digo pasado la vida, y yo sé que me vas a creer. Yo no tenía ni idea que vos habías salido en la revista, porque yo me había tomado unos días de vacaciones y habían publicado algo que tenía que ver con un cuadro de situación, una etapa de tu vida que no fue de las mejores. Te fotografiaron y vos me viniste, ni siquiera pedías explicaciones, me querías cagar a trompada. Voy a decirle cómo fue ese día. Ese día fui a buscar a dos personas. Una fue Luis Ventura, que me dio la mano, que si no fuese por Luis Ventura y Pamela David, yo hoy no estaría acá. No sé si estaría vivo. La otra persona que fui a buscar me dijo, yo con vos no hablo, nena, y me mandó a la policía. Fui a buscar a dos personas, no hace falta los nombres. Pero bueno, a partir de ahí, la verdad que vos no tenías por qué, me diste una mano enorme. No, yo te ofrecí ahí, pero vos estabas tan enojado conmigo que me mandaste al carajo y te fuiste. Ahora voy a ir al programa de la competencia, porque me pagan no sé cuánto, me dijiste. Y entonces, que es por plata que vas ahí, te dije, y vos me dijiste así, porque me pagan no sé cuánto. Al final te cagaron, porque no te pagaron la que te prometieron. Pero más allá de eso, yo te ofrecí, me acuerdo, te ofrecí un techo, laburo, un techo, laburo, y ayudarte. Eso fueron, y vos no me diste, yo creo que ni me escuchaste. Te fuiste al programa de enfrente, y pasaron como dos o tres semanas, y un día volviste. Y ahí hablamos. Ahí ya, normal. En ese momento, todo lo que salió en la foto será real. La verdad que, yo te pido disculpas, creo que ya lo hice, pero ahora te compido en esta nota que te estoy haciendo, porque mi cabeza no estaba bien. Mi cabeza no estaba bien. No, tu cabeza y tu alma. No estaba bien. Digámosle a la gente que esa nota era, Cristian comiendo de la basura, en basurales del Bajo Flores, en territorios del Paco, y un montón de cosas que a mí me molestaban, porque yo te había visto en televisión, y me parecías un tipo, incluso habíamos compartido un montón de eventos, y cosas que vos organizabas, y te iba tan bien. Y no entendía cómo te habías estrellado contra ese paredón. No entendía. ¿Cómo me veías ahí? Horrible. Horrible te veía. Y lo peor, lo peor, yo al principio pensé que no tenías familia, después a medida de empezarte a conocer, me di cuenta que había una familia que tenía que volver a su lugar original, que era al lado tuyo. Eso pasó. Me alquilaste una pensión en Matadero, que no solo que la alquilaste, que te hacías cargo de lo económico, sino que me caía sin aviso. Yo me acuerdo una vez que yo estaba descontrolado, y te vi por el vidrio, y subí a la terraza, y vi cómo hablabas, porque no quería que me encuentres así. Lo que quiero decir es que siempre, no te hiciste cargo solo de lo económico, sino que siempre estuviste ahí, viendo que yo esté bien, que no me mande cagada, cagándome a pedos. Y lo que quiero saber, Luis, es si vos alguna vez dependiste de algo. No te digo adicción a la droga, porque eso ya sé que no, ni al alcohol, pero alguna vez vos tuviste algo que no pudiste manejar. El juego. ¿Tuviste una adicción al juego? En determinado momento fui un ludópata con consecuencias simplemente mías, porque yo era soltero, no tenía que mantener a nadie, entonces acá, acá en Crónica, en la parte del diario, ganaba muy buen dinero, y teníamos adentro de Crónica funcionando tres o cuatro guinieleros que te fiaban, y yo apostaba a lo perro. Cuando ganaba, me ganaba vagones de guite, y cuando perdía, me perdía sueldos enteros. En una etapa, quedé como cinco o seis sueldos abajo, me había gastado, entonces, el quinelero, cuando nosotros íbamos a cobrar, tenía una mesita al lado de tesorería, entonces salía como en sobre, y yo como en sobre, así que lo daba vuelta y vaciaba todo lo que tenía adentro y se lo llevaba al quinelero. Pero un buen día dije, yo no puedo hipotecar mi futuro de esta manera, y dije, no voy a jugar más, cosa que no hice, lo que aprendí es a dosificar la timba. ¡Gracias!